De acuerdo, muchas gracias, sí. Miguel está bien y se va a recuperar. Dios mío, menos mal. Pobre hombre. Tenía que estar muy desesperado. Blanca, Salvador nos ha contado la detención de Rodolfo. ¿Ha sido a verle? Por supuesto que sí. Sé que ahora tendría que estar en casa, pero necesitaba veros. Claro que sí, ven aquí. Blanca, a Diana le encantaría estar aquí, pero ha tenido que irse a la fábrica. No te preocupes. No sabéis lo mucho que necesitaba estar con vosotras. Al verle detenido me afectó tanto que no sé por qué me eché a llorar. Y fue el propio Rodolfo que tuvo que tranquilizarme y consolarme. ¿Os lo podéis creer? Es normal que te sientas así. Sí, seguro que enseguida sale y vuelve contigo, Blanca. Y tu suegra habrá contratado el mejor abogado de toda la ciudad. Sí, pero cuando os pasó a vosotras no me afectó tanto. Bueno, Blanca, es normal. Rodolfo es tu marido. Y vosotras sois mis hermanas. Y os aseguro que estaba muchísimo más afectada y preocupada que ahora, pero no sé por qué estaba más tranquila. ¿Pero entonces qué te preocupa ahora, Blanca? No me preocupa nada, Francisca. Es solo que me siento culpable. ¿Culpable por qué? Tú no tienes nada que ver con el tráfico de opio en tejidos silva. ¿Te enteraste a la vez que el resto? Cuando nos lo contó Diana. Sí, yo creo que sé a lo que se refiere. ¿A qué se refiere? Porque es que yo no me estoy enterando de nada. Tu relación con Rodolfo nunca fue un camino de rosas, ¿es eso? No, nunca fue una relación fácil. Ni cuando estábamos comprometidos, ni ahora que estamos casados. Recuerdo cuando decías que esa casa te parecía como estar en una casa. Sí. Y Rodolfo ha hecho cosas terribles. ¿Qué ha hecho? No quiero hablar de eso ahora, Elisa. De verdad. Lo único que puedo deciros es que estuve a punto de dejarlo todo. Para empezar de cero en otro sitio y... y de otra forma. Nada. Lo mismo sentía yo con mi marido. Bueno, ¿no se puede comparar a Eusebio con Rodolfo? No, no, claro que no. De todas maneras, Rodolfo me quiere. A su manera, pero me quiere y... y yo sé que también le he fallado algunas veces y... supongo que por eso estoy tan confusa y me he derrumbado. No, no puedes sentirte culpable por lo que sientes. No, no, no se pueden controlar los sentimientos. No son ellos los que nos controlan a nosotras. Cuanto más luchas contra ellos, más fuertes se hacen. De eso somos un buen ejemplo, Germán y yo. Mira, Blanca, igual no somos dueñas de nuestros sentimientos, pero sí que somos dueñas de nuestros actos. Y yo estoy completamente segura de que tú siempre has sido una buena esposa. Y Rodolfo no tendrá nada que reprocharte. Así que no tienes por qué sentirte culpable. No, no, claro que no. Además, estoy completamente segura de que doña Dolores no va a permitir que Rodolfo esté en la cárcel mucho tiempo. Seguro que pronto vuelva a casa y... y todo se arregla. Mientras tanto nos tienes a nosotras. Muchas gracias porque sé que siempre podré contar con vosotras. Rosalía, dígale a Blanca que todavía no ha encontrado el libro que le prometí. No, no se trata de su hermana. Han traído esto para usted. ¿Es de ahorrada? No, es una nota que han traído de la escuela de magisterio. ¿Esperaba usted carta? La verdad es que no, pero como acababa de escribirle y... habíamos hecho planes cuando aprobara el examen. Ah, planes. Para celebrarlo. Pues esos planes tendrán que esperar. Su amiga se ha casado, está esperando a un niño. Su prioridad es su familia, como es lógico. Ya, pero... No creo que pueda venir desde donde esté para celebrarlo. Las cosas cambian, señorita. Ya sé que las cosas cambian, Rosalía. Bueno, lamento que no sea carta de su amiga, pero espero que esa nota le traiga buenas noticias. Vaya, parece que así es. Mis compañeras de la escuela no han organizado una pequeña fiesta de graduación. Pues ya tiene usted con quién celebrarlo. Y ya han salido las listas de nuestros destinos. Ay, Dios. ¿Y a dónde la envían usted? No lo sé, pero lo voy a averiguar ahora mismo. Espero que sea aquí, cerca, en una buena escuela, con chicas decentes y de buena familia. Lo veo difícil, Rosalía. Esas plazas están reservadas para las muchachas que han sacado muy buenas notas o las que tienen buenos padrinos, que no es mi caso. Vaya. ¿Qué le pasa? Parece que fuera usted quien está esperando su destino. Y lo estoy. ¿Por qué? Porque según a dónde la destinen, se irá usted de casa. Claro. Desde que eran ustedes niñas, sabía que llegaría este momento en que todas se irían yendo para empezar su propia vida. Francisca y Blanca ya se han ido. Sí, pero a esta misma ciudad las veo casi a diario. Pero sabe Dios a dónde la enviarán usted. Y entiendo que esté usted contenta por empezar una nueva vida, pero... Rosalía, a mí también me da mucha pena. Pero prometo que vendré a visitarla en cuanto me sea posible. Y que las puertas de mi casa siempre estarán abiertas para usted. Si no, la envían demasiado lejos. Ya tengo destino. Ya sé dónde voy a dar clase. ¿En serio? Celia, estábamos hablando de mí. Diana no quiere que me case con Hilario. Ninguna de nosotras quiere, Elisa. ¿Ah, que tú también te opones? Nadie se opone, Elisa, pero quiero saber dónde se va ella y cuando te vas te voy a echar mucho de menos. En tres semanas. ¿Tres semanas tan pronto? Ah, igual te da tiempo de ir a mi boda. Si me ayudas a conversar a Diana... Elisa, por favor, pero no podrás ni buscar casa en tres semanas. Me ponen una casa, con todo lo imprescindible para vivir. Bueno, no creo que sea un palacio. A mí me basta, de momento. No quiero lujos, solo quiero un lugar donde dejar mis libros y mis cosas. Y con mi independencia, pero cerca de vosotras. Bueno, depende de dónde te haya tocado. Pues que es que te pueden enviar a Marruecos o a las Canarias. Eso sería horrible tan lejos. Bueno, ¿dónde te vas? ¿Dinoslo ya de una vez? Bien cerca. Pero, ¿en Madrid? ¿A las afueras? ¿En la sierra? Un poco más cerca. ¿Dónde? A Arganzuela. Así podréis venir a verme siempre que queráis. A Arganzuela. No, yo ahí no voy ni loca. Celia, es que es un barrio un poco pobre. Está lleno de delincuentes, Celia. Todo el mundo lo sabe. De obreros y de trabajadores del campo, más bien. Que más o menos es lo mismo. Dicen que no se puede ni pasear por la noche, Celia. ¿Y qué hago yo paseando por las noches? Con lo mucho que tengo que madrugar. Seguro que eso son exageraciones. ¿Y tú vas a dar clase a los hijos de esa gente? A los hijos de los obreros, sí. Ay, qué horror. ¿Por qué qué horror? Son los que más lo necesitan para darle un mejor futuro a sus familias. Celia, esa gente es peligrosa. Ya sé que ahora no me entendéis. Pero yo estoy muy contenta. Siento que voy a ir a un lugar donde puedo marcar una diferencia. Y que por fin podré tener la vida que quiero. Cerca de vosotras. ¿No? No.